¡Eh! ¡Que voy al festival del instituto! Festival escolar Ryuko, uñas comidas Jogin, ojo de pez Mari, la de los granos Las tres juntas somos el ejército escarlata de Saitama Jefa, ¿por qué no dejamos la vigilancia del festival a los encargados oficiales? Sí, eso, así podremos disfrutar de nuestro festival ¿Pero qué os pasa? ¿Vosotras estáis mal de la cabeza? ¿No os dais cuenta de lo que implica el festival? Aquí puede presentarse cualquiera, macarras incluidos Así que, no bajéis la guardia ¡Sí, jefa! Tenemos que andarnos con mil ojos por si se nos cuela algún indeseable Ya sabéis que nosotras mantendremos la paz del instituto Pues la verdad, yo no veo a nadie así Oye, guapa, tú tienes cara de indeseable Las únicas indeseables aquí sois vosotras ¿Tú? ¿A qué viene esto? Delegada Choco Ryuko, Ogin y Mari Creo que se os está olvidando algo importante Cafetería Pues no os queda nada mal Sí, porque tú lo digas Oye, ¿por qué tengo que ir vestida con estas pintas? Vaya, me preguntas por qué ¡Porque es lo que la clase ha decidido! ¡Uy! ¡Que me ciega! ¡Jefa! ¿Por qué no le dices algo? ¡Ay! Pero qué mona estoy ¡Ay! ¿Te gusta el uniforme? ¿Eh? Pues no, claro que no Oye, guapa, no te creas que puedes darnos órdenes solo porque seas la delegada Choco Soy la delegada del curso elegida por votación democrática ¡Me ciegas! Jefa, me temo que no hay quien pueda con Choco ¡Ah, han montado una cafetería! Sí, vamos a probar ¡Ajá! ¡Venga, chicas, adelante! No podéis ser tan bastas Tenéis que saludar como es debido Pero si eso ya lo hacemos No lo hacéis Y por eso no entra nadie Vale La próxima vez no fallaremos Muy buenas tardes Sea bienvenido ¡Wow, anda! Pero si es mi maestra ¿Ah? Pero si es el niño patata ¿Qué hace este aquí? ¡Hala! ¿Pero qué haces vestida así, maestra? Pues verás, yo... ¡Ah! Estás ensayando un nuevo número No tenía ni la más remota idea de que podías hacer comedia con camarera Te lo digo por última vez ¡No somos un grupo de humoristas! Ryuko ¿Qué? El cliente siempre tiene la razón ¡Wow! Tenía que ser precisamente él Bueno, el festival es para todos ¿Qué estáis haciendo aquí, paradas? Id a tomarle nota Está bien, ya voy yo ¡Ese tonito! ¿Ya ha decidido el señor? ¿Qué narices va a pedir? ¿Qué narices va a pedir? Es un grandísimo placer para nosotras tenerle aquí, señor ¿Qué desea pedir? ¡Pero di algo, niño! Ryuko, haz el favor de tomártelo en serio Por favor, permítame que le aconseje nuestra especialidad Son estas tortitas de aquí Así me gusta Pues a mí no ¡Wow! ¡Me las puedo comer todas! Venga, come rápido y lárgate ¿En serio tengo que hacerlo? Por supuesto, así se decidió entre todos Vale, está bien, lo voy a hacer Un poco por aquí Otro poco por aquí ¡Rico, rico, rico! Ahora el toque mágico ¡Yale! Maestra, tú antes molabas No es culpa mía ¡Jefa! ¡Qué dolor! ¡Pero qué garrulosa eres! Genial Y encima tengo que pagarle la cuenta Es increíble Eh, mira, tienen una cafetería montada ¿En serio? ¡Qué monas ellas! ¿Son de otro instituto? Buenas tardes Sean bienvenidos Sí, eso es Bajad la cabeza ¡A esos, Ryuko! Ryuko, contrólate, por favor Si provocas una pelea Arruinarás el festival ¡Suéltame! Llámenme cuando sepan Qué van a pedir Claro, no lo dudes De momento, una más guapa ¡A esos me los cargo yo por listos! Paciencia, paciencia, por favor Eh, tú La de en medio Tus clientes te llaman Voy Marchando Espera, niño Pero, ¿qué hace así vestido? ¿Qué? ¿Ahora te das cuenta? Anda, qué ¿Quién eres tú? Camarera, por favor Tres cafés y un zumito Si es tan amable La camarera no eres tú Y no hemos pedido nada Y encima el niño este se pide un zumo para él Menuda cara ¿No le pasará nada a ese niño? Tú, la camarera de en medio Ven Dice el chaval que haces números de humor Sí, mi maestra es muy buena Oye, ¿se puede saber a ti quién te manda decirles nada? Desde luego, la de problemas que me das ¡Mira quién habla! Voy a decirles algo Me eligieron delegada Para algo, ¿no? Uy, no sé Seguro que se las apañará Perdonen Les importaría no hacer tanto ruido, por favor El cliente siempre tiene la razón Vaya porquería de cafetería Venga, queremos ese espectáculo de humor No se apaña Jefa, ¿por qué siempre cedes ante Choco? No, Mari La que cede es ella ¿Eh? La pobre es muy miedosa desde pequeña ¡Por favor, marchaos ya! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Riuco! ¡Venga! ¡Venga! Un poco por aquí, otro poco por allá ¡Rico, rico, rico! ¿Qué estás haciendo? Vaya, ¿por qué preguntáis? ¿Es que no lo veis? ¡Ahora vas a ver! El espectáculo del ejército escarlata Es un show especial ¿Por qué os habéis pasado cuatro pueblos, clientes? ¡Riuco, no! Va, maestra Déjame Que yo me encargo ¿Eh? ¿Y qué gallumbos más monos? En este instituto ¡No queremos indeseables! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Y no volváis más! ¡Señores clientes! ¡Ahora sí que no va a entrar nadie! ¡Ahora es la ídolo de las chicas! ¡Un momento! ¿Y si aprovechará esto para mejorar la cafetería? Cafetería Macarra ¿Eh? ¿Y esto por qué? ¡Madre mía! Con el delantal de volantes estaba mucho más tranquila ¿Y de dónde ha sacado estos uniformes? ¡De repente choco! ¿Eso es lo que le preocupa? Ahora sí que somos un espectáculo ¡No falla de las aventuras de la maestra! ¡Siempre aprendo! ¿Cuá?